Un ejemplo Dice amplitud Si tenemos 3, 2, 1, 2, 1 Si tuvierais datos y os dirais la amplitud para no tener que despegarla ¿Ves? Tenemos una suma de un polinomio y ahora lo ha pasado Pero aquí el 2 no se ha llevado a 2 ¿Qué es difícil? Pero así lo inicia 2, 2, 2, 2, 2 Arribando al ejemplo de x0 De 45 Yo tengo esto que estoy ¿Vale? Eso lo de me que sabe y punto ¿Cómo es el que los 1 y? De 45 Tenemos 3 cosas Pero mira ahí, yo lo digo, cuasi Primero se saca un cuarto ¿Cuánto me queda? Ah, mira, 4 Y luego cuánto saca Fórmula del mueble La sexta parte del resto O sea que Vamos a ver Sí, está hecho Después saco la sexta parte del resto La K del muelle es la masa Con la velocidad anular Lo que pasa es que está muy grande Hay que simplificar El periodo Es 2 pi partido La velocidad anular Que lo podría pegar aquí Queda 40 litros 2 pi Pero necesito saber la fácil Hay de m partido Esta fracción se saca ¿Vale? Mira, me parece que está el de inverno No falta que lo ponga Y luego del péndulo Péndulo El 1 Que si queréis saber Como funciona un péndulo Es fácil Porque hay algo de la piste 1 La fracción primera Más la fracción segunda ¿No lo has hecho? Sí Lo he hecho Espérate Cuidado Vamos a poner un péndulo en Marte Para estudiar Y ya está Y ya está Esas son fórmulas Ahora vamos a hacer problemas Con la fórmula Ahora vamos a hacer problemas Con la fórmula A lo mejor está De la energía Esa Fórmula De la fórmula De la fórmula De la fórmula De la fórmula